Ebru Sain confía en Akin Akinosu. Podrá superar a la nueva película Erkay en Mardin. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Primavera TV. Me encantaría que me apoyaran suscribiéndose a mi canal para estar informados sobre los últimos temas de la agenda y proyectos sobre los actores turcos que admiran, amigos, estoy esperando sus comentarios. Ebru Sain hizo declaraciones importantes sobre su expareja Akin Akinosu después de la serie de televisión Erkay que supuso un gran punto de inflexión en su carrera. Especialmente las confiadas declaraciones sobre la nueva película que Akin rodará en Mardin tuvieron amplia repercusión en el mundo de las revistas. Si bien Ebru afirmó que creía que Erkay podría superar su éxito, estas palabras provocaron muchas especulaciones y nuevos rumores. Entonces, ¿qué tan reales son estas afirmaciones? Estas palabras de Ebru son un apoyo para su expareja o están pasando otras cosas en la industria. La gran armonía que lograron Ebru Sain y Akin Akinosu con la serie Erkay sigue siendo recordada como inolvidable por el público. La relación entre estos dos, que recurrieron a proyectos separados después de la serie, siempre ha sido motivo de curiosidad. Sin embargo, el asertivo discurso de Ebru sobre el nuevo proyecto de Akin generó dudas en nuestras mentes. ¿Qué hay detrás de estas declaraciones? ¿Se trata realmente de amistad y apoyo, o estas palabras debilitan la confianza de Ebru en sus propios proyectos? ¿Podrá la nueva película superar a Erkay? La magia de Mardin está activa nuevamente. Mardin fue de gran importancia para la atmósfera de la serie Erkay. ¿Podría el uso de la misma atmósfera por parte de Akin Akinosu en su nueva película revivir la magia de la serie? Ebru puede creer que la vista única y la textura histórica que ofrece Mardin tendrán una gran parte en el éxito del nuevo proyecto. Sin embargo, existe una gran interrogante sobre si esto es solo nostalgia o si Akin realmente logrará un éxito completamente diferente en este proyecto. Otra especulación importante de la que se habla en el mundo de las revistas es la afirmación de que Ebru Sain y Akin Akinosu podrían volver a unirse en un proyecto. El hecho de que Ebru hiciera declaraciones tan positivas reforzó estas afirmaciones. Se dice que los caminos del dúo, que expresaron su respeto mutuo en entrevistas recientes, se volverán a cruzar. Estos rumores entusiasman y sorprenden a los fanáticos. Aunque estas declaraciones de Ebru Sain son completamente bien intencionadas según algunos, según algunos redactores de revistas, esto es todo lo contrario. ¿Podría el éxito de la nueva película de Akin eclipsar los propios proyectos de Ebru? ¿Podrían haberse hecho estas declaraciones de Sain para sentar las bases para volver a trabajar con Akin en el futuro? ¿O realmente no tiene otra motivación que creer el éxito de su expareja? La posibilidad de que Ebru Sain y Akin Akinosu se reencontraran en un proyecto causó una gran repercusión en las redes sociales. Los fanáticos esperan ansiosos que la química inolvidable en ERCA y reviva con un nuevo proyecto. Sin embargo, algunos piensan que puede haber una razón subyacente en los discursos positivos de Ebru. Entonces, ¿cómo reaccionaron las redes sociales ante este tema? ¿Cómo han reaccionado algunos grupos de fans ante estas acusaciones? Aunque aún no se conoce con todos los detalles la nueva película de Akin Akinosu, se ha filtrado cierta información a la prensa. ¿Podría esta película, que tendrá lugar en la fascinante atmósfera de Mardin, iniciar una nueva era en la carrera de Akin tras el éxito de Erkai? Hay muchos detalles curiosos sobre el personaje que Akin interpretará en la película. El hecho de que Ebru hablara tan positivamente sobre este proyecto aumentó considerablemente las expectativas. Mientras que los proyectos posteriores a Erkai de Ebru Sain continúan con éxito, Akin Akinosu continúa rápidamente su trayectoria profesional. Sin embargo, el discurso de apoyo de Ebru a la nueva película de Akin, que se rodará en Mardin, generó diferentes especulaciones dentro y fuera de la industria. Mientras algunos piensan que Ebru realmente quiere el éxito de Akin, otros afirman que detrás de estas declaraciones hay una rivalidad. La preocupación secreta de Ebru según algunos escritores de revistas, Ebru Sain puede estar realmente preocupada por el éxito del nuevo proyecto de Akin. Después de una gran serie como Erkai, se esperaba que ambos actores participaran en proyectos exitosos, pero podrá la nueva película de Akin eclipsar a Erkai. Se dice que las declaraciones de Ebru pueden haber sido hechas por temor a que sus propios proyectos sean comparados con este éxito en el futuro. Apoyo de la amistad Otra opinión es que Ebru está tratando de mostrar su apoyo a su expareja con muy buenas intenciones. Afirmando que formaron una verdadera amistad después de las largas horas que pasaron juntos en los sets, ¿podría el dúo aún mantener esta amistad? De ser así, el apoyo de Ebru podría ser un gesto completamente sincero. ¿Quién tiene más éxito? Se inició una comparación entre los fanáticos de ambos jugadores en las redes sociales. Después de las declaraciones de Ebru, algunos fanáticos afirmaron que Akin tuvo más éxito que Ebru en sus proyectos posteriores a Erkai, mientras que otros afirmaron que estaba completamente calificado. Él piensa en sí mismo. Esta comparación causó una gran polémica entre los aficionados de los dos jugadores. ¿Podrá la nueva película superar a Erkai? La magia de Mardin está activa nuevamente. Mardin fue de gran importancia como ciudad que formó el espíritu de la serie Erkai. Ofreció un festín visual al público con sus casas históricas de piedra, calles místicas y una atmósfera fascinante. La nueva película de Akin Akinosu también se rodará en esta fascinante ciudad. Entonces, ¿puede una película rodada en la misma ciudad alcanzar el éxito de Erkai? ¿Será Mardin una vez más el escenario del éxito? La confianza de Ebru Sain al decir que el nuevo proyecto de Akin puede superar a Erkai es el resultado de su creencia en el poder de Mardin en este proyecto. Esta ambiciosa declaración de Ebru puede indicar que cree que la textura histórica de Mardin aportará mucho a la nueva película de Akin. ¿Puede Mardin, que fue muy apreciado por el público de Erkai, tener el mismo impacto en esta película? Misma ciudad, historia diferente, es suficiente. Sin embargo, algunos críticos sostienen que la misma ubicación no es suficiente para una historia diferente. El éxito de Erkai se logró no sólo por la atmósfera de Mardin, sino también por su fuerte arco argumental y desarrollo de personajes. La nueva película de Akin contiene estos elementos o simplemente juega con la nostalgia. ¿Qué hay detrás de que Ebru hable tan positivamente sobre este tema? Los fanáticos están divididos sobre este tema. Mientras que algunos están emocionados de ver nuevamente la atmósfera única de Mardin, otros piensan que usar la magia de la misma ciudad una vez más puede ser arriesgado. Mardin otra vez, en las plataformas de redes sociales, y Mardin es siempre un clásico. Las declaraciones positivas de Ebru Sain sobre la nueva película de Akin Akinosu se interpretan como una señal de una cooperación renovada en la industria. El dúo tenía una amplia base de fans con la fuerte química que mostraron en la serie de televisión Erkai. Entonces, estas declaraciones están sentando las bases para un nuevo proyecto. Viene una nueva serie. Algunas fuentes afirman que es sólo cuestión de tiempo que Akin y Ebru se reúnan. Las declaraciones de Ebru podrían ser una señal de un nuevo proyecto de serie de televisión del que se está hablando en la industria. Si es así, este proyecto será una secuela de Erkai o participarán en una historia completamente diferente. Por otro lado, algunos expertos del sector piensan que estas declaraciones son sólo un apoyo amistoso. Aunque Ebru no quiere volver a trabajar con Akin, es posible que quiera demostrar que cree y apoya el éxito de su expareja. Sin embargo, esto no fue suficiente para reducir las expectativas de los aficionados. El reencuentro de Akin y Ebru en un proyecto siempre está en la agenda de las redes sociales. Reunirse. Los fanáticos piden abiertamente que Ebru y Akin se unan en las plataformas de redes sociales. Los fans de Erkai, en particular, esperan ver la armonía única del dúo repetida en un nuevo proyecto. Pero cuán realistas son estas expectativas. Si bien las carreras del dúo han ido en direcciones diferentes, es posible este reencuentro. Algunos columnistas del mundo de las revistas abordan las declaraciones de Ebru Sain desde un ángulo diferente. Si la nueva película de Akin Akinosu es un gran éxito, los proyectos de Ebru posteriores a Erkai pueden compararse con este éxito. Esta comparación podría perjudicar la carrera de Ebru. Acusaciones de celos según algunos rumores, Ebru Sain en realidad está preocupada por el éxito de Akin. Después de Erkai, se esperaba que ambos actores participaran en grandes proyectos, pero si la nueva película de Akin tiene un gran impacto, podrían los proyectos de Ebru verse eclipsados. Estas afirmaciones se mencionan con frecuencia en el mundo de las revistas. Estrategia de carrera Por otra parte, algunas fuentes evalúan las declaraciones de Ebru como una estrategia de carrera. Se cree que el éxito de Akin puede tener indirectamente un impacto positivo en los proyectos de Ebru. Si los nombres del dúo comienzan a mencionarse juntos nuevamente, podría esto crear nuevas oportunidades tanto para Akin como para Ebru. Las declaraciones de Ebru Sain sobre Akin Akinosu también generaron controversia entre sus fans. Mientras que algunos fanáticos piensan que Ebru lo apoya completamente, otros argumentan que hay una rivalidad oculta detrás de estas declaraciones. En las redes sociales se discuten diferentes opiniones sobre este tema y las especulaciones continúan sin cesar. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, adiós nos vemos en el próximo vídeo, espero sus comentarios.